En este video vamos a hablar de dinero, ¿cuánto te cuesta estudiar en Canadá? Cuando aplicas una visa de estudios tienes que demostrarle al oficial que tienes el dinero para mantenerte en el país durante ese tiempo y que tienes el dinero pues para pagar esos estudios que vas a hacer. En este video te voy a explicar exactamente cuánto dinero tienes que demostrar y las fuentes cómo puedes hacerlo. Hola, soy Mara Paula, una colombiana viviendo en Canadá. Aunque hoy estoy desde Colombia, me vine a pasar 24-31 con mi familia. En este canal te cuento mi experiencia personal. Yo vine como estudiante internacional de idiomas, luego hice un programa profesional, trabajé, apliqué en la residencia y ahora ya estoy esperando solamente mi pasaporte. Inscríbete a mi canal si quieres hacer algo parecido. En uno de mis videos explico los requisitos de la visa de estudios. Uno de ellos es las pruebas de soporte financiero, Proof of Financial Support, que es de lo que vamos a hablar en este video. La totalidad del dinero que tienes que demostrar va a depender del tipo de estudios que vengas a hacer y por cuánto tiempo vienes a estudiar a Canadá. Como siempre, revisa las fuentes oficiales de la página del gobierno de Canadá. Aquí están los requisitos y aquí específicamente vamos a hablar sobre las pruebas de soporte financiero. Si estás fuera de Quebec, o sea, en todo Canadá menos Quebec, te piden 833 dólares canadienses multiplicado por el número de meses que te vas a quedar. Si vienes a estudiar un curso de inglés corto, por ejemplo, pues 833 por 4 o 6 meses lo que venga. Si vienes por un programa que es de más de un año o de un año, pues deben ser 10.000 dólares, que son los 833 multiplicado por 12. Si es en la provincia de Quebec, el monto cambia. Si el estudiante tiene menos de 18 años, debe demostrar al menos 547 el mes. Y si esto lo multiplicamos por un año, 12 meses, pues son 6.569. Si es una persona mayor de 18 años, debe demostrar 1.095 dólares al mes por la cantidad del tiempo que vaya a venir. Y si esto lo multiplicamos por el año, pues son 13.134. Digamos que si estás fuera de Quebec, la solvencia por estudiante son de 10.000. Mientras que si vas para Quebec y eres mayor de 18, son 3.000 dólares más. Pero si tienes menos de 18, baja la solvencia. Recuerden que aquí estamos hablando de solvencia financiera. Esto es lo mínimo que tienes que tener, más lo que te cueste tu programa de estudios. En la descripción del video te voy a dejar esta página de EduCanadá, que da una idea de más o menos cuánto cuesta estudiar como estudiante internacional en Canadá. Aunque claramente no es económico, sí es posible. Recuerda además que el dólar canadiense es más económico que el dólar americano. Los valores más comunes para tu presupuesto, que es primero estudiar inglés de manera presencial. Más o menos por 12 semanas de inglés puedes pagar 3.515 y los valores cambian de acuerdo a la ciudad donde tú viajes. Una opción chévere que se abrió ahora es que puedas adelantar tu inglés de manera en línea y que ese curso de inglés te sirva después para venir a empezar en un programa profesional. Eso se llama University Pathway y este precio puede bajar un poco. Si vas a venir a un college, a un politécnico o un vocacional, cambian los precios. En un college más o menos el valor son 15 mil dólares, de 15 mil a 18 mil dólares el año, igual que un politécnico. Si estás buscando algo más económico, están unas escuelas vocacionales, que normalmente son escuelas de inglés, que tienen una escuela de business. Ahí los fees te cambian más o menos a 12 mil o 15 mil dólares, pero ya por dos años. Son más económicas, pero ten súper presente que en una institución pública sí puedes aplicar al permiso de trabajo postgradación cuando te gradúes y en una de estas vocacionales no. Las dos funcionan perfectamente de acuerdo a tu presupuesto. Te aconsejo mucho que veas este video donde te explico qué y dónde estudiar para que puedas tomar una correcta decisión. Si ya vas a entrar a la universidad, el año más o menos son 20 mil dólares. Y si vas a hacer estudios de posgrado, un graduate certificate, un postgrad diploma, el costo también son más o menos 18 mil dólares el año. Y si ya vienes a hacer un máster, eso sí se te sube más o menos a 25 mil dólares el año. Ahora, si vienes con familia, tienes que aumentar también la solvencia de la familia. En todo Canadá, exceptuando Quebec, son 833 por mes, 4 mil el año. Y por cada miembro adicional, por ejemplo, si vienes con tu familia, son 255 dólares canadienses al mes, pues que al año son 3 mil dólares. Aquí mismo te dejo un ejemplo. Si vienes con dos familiares por un año, vas a necesitar los 10 mil dólares del estudiante, los 4 mil de la primer miembro de la familia, tu esposa, tu esposa y los 3 mil de tu hijo, por ejemplo. Ahora, si es en Quebec, los desglosan mucho más al detalle, así que depende de tu caso. Si vienes con tu pareja, con tu esposo, tu esposa o en unión libre, probablemente vienes por al menos un año y la solvencia total debe ser de 19 mil 264. Si eso se divide en 12, nos da el valor mensual 1,605. Si vienes con tu pareja y vienes con un hijo, que sería una persona menor de 18 años, también lo más probable es que vengas por al menos un año a Canadá, debes demostrar 21 mil 579. Si lo divides por mes, pues son 1,798. Y finalmente, si vienes con tu pareja y tienes dos hijos menores de edad, debes contar con 23,290, que estos son 1,941 por mes. Recuerda separar un poco el dinero que tienes que demostrar para tu solvencia, no es que lo tengas que pagar, sino demostrar, y el dinero que tienes que pagar, eso sí, obviamente, para tus estudios. Adicional a esta solvencia, a las pruebas de soporte financiero para tus gastos en Canadá, debes demostrar también que tienes el dinero para pagar esos estudios que quieres hacer. Para que te den una carta de admisión en una institución, pues tú ya pasas de todos los documentos y cuando te aceptan, normalmente te piden que pagues al menos el primer term de tus estudios. Si vas a hacer un programa de inglés, ese dinero pues lo tienes que pagar con anticipación. Si vas a hacer un programa de menos de un año, también lo tienes que pagar por el año completo. Pero si vienes a hacer un programa que es de dos o más años, pues obviamente solamente tienes que pagar la primera parte de tus estudios. O un abono de 2.000, 2.500 dólares. Por ejemplo, si el programa te cuesta 15.000 dólares el año, para que te hubieran dado esta carta, ya tuviste que haber pagado la mitad o al menos un abono. En este caso, por ejemplo, digamos que ya pagaste 7.500 dólares, entonces se adjunta el precio de pago de tus 7.500 dólares y el resto, los otros 7.500 dólares que te faltan para completar los 15.000, se agregan a la solvencia. Algo que puedes hacer también, pues es pagar la totalidad de tu primer año de estudios en la escuela, los 15.000 dólares, por ejemplo. Y así, para demostrar tu solvencia, tus pruebas de soporte financiero, pues pasas que ya pagaste el primer año de tus estudios. Si no, si pagaste solo un abono, un porcentaje o la mitad del programa, el resto de dinero de lo que te cueste el año, lo tienes que agregar a la solvencia financiera que estamos hablando aquí abajo. Y esto le ayuda al oficial a confirmar, pues que en efecto tú ya pagaste en una institución y que sí vas a estudiar, que no es que te va a dar una visa y después realmente vas a trabajar o hacer otra cosa y no va a pagar tus estudios. Las instituciones, de manera general, cuando hay negaciones de visa, te hacen la devolución de tu dinero. Solamente se quedan con un porcentaje administrativo pequeño de 200, 100 dólares. Tienes que revisar con esa actitud esa letriga pequeña, pero no te lo devuelven porque te arrepentiste o por cambios de opinión. Así que esto confirma que realmente tú vas a ir a estudiar a Canadá. Hay otro tipo de visa que se llama Student Direct Stream. Los requisitos de solvencia son diferentes en este caso. Voy a hacer más adelante un video específicamente de ese tipo de visa donde están incluidos algunos países. Pero si lo haces por ahí, esos 10 mil dólares de solvencia que tienes que demostrar de tu primer año, los tienes que consignar en un banco canadiense. Y tienes que pagar la totalidad del primer año de tus estudios, entre otros requisitos. La ventaja de esa visa es que te sale en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Entonces, ¿cómo le demuestras al oficial que tienes esos fondos? Primero, pues si estás dentro del país y tienes una cuenta canadiense bajo tu nombre, pues ese dinero. También puedes hacer esto que se llama Guaranteed Investment Certificate, GIC, que es una consignación en unos bancos específicos de Canadá. En la descripción del video te digo exactamente cómo funciona. Si sacaste un préstamo educativo de un banco, tus extractos bancarios de los últimos cuatro meses, tu resumen con el saldo que tienes a la fecha en dólares canadienses, pruebas de que ya pagaste en la institución tu tuition, gastos de hospedaje, si alguien te está financiando una carta de esa persona donde te está dando el dinero, o pruebas de que estás siendo financiado desde Canadá si tienes algún tipo de beca. Esto de aquí es bien importante. Los extractos bancarios de los últimos cuatro meses. Por tanto, no es que tú te consigas todo este dinero un mes antes, una semana antes de que vayas a aplicar a la visa. El oficial necesita confirmar que realmente es un dinero que tú tienes ahorrados para tus planes a Canadá. El dinero que puede venir una semana o un mes antes de tu aplicación, pues es claramente un crédito, porque no vas a estar pagando créditos de un dinero desde hace cuatro meses. Revisa diferentes fuentes de financiación. No tiene que ser una u otra. O sea, pueden ser tus propios recursos, si tal vez tus padres te están apoyando, un crédito educativo, todo suma. Si estás pensando en adquirir un crédito educativo, pues revisa obviamente con los bancos. Y si estás en Colombia, en la descripción del video te dejo una explicación del ICETEX para que veas cómo funciona. Todos estos requisitos de visas dependen uno del otro, no van como cada uno independiente. Así que la historia que tú estés contando, la forma como te vas a financiar, tiene que tener sentido en tu perfil completo. Por ejemplo, si tú eres un estudiante recién graduado del colegio, del bachillerato, de la secundaria, pues no vas a tener un montón de ahorro en tu cuenta porque no has trabajado nunca o apenas tienes 18 años. Entonces normalmente dependes de tus papás o haces sacar un crédito. Pero si tú ya eres una persona casada, con hijos, pues no, la totalidad de tu solvencia no puede venir totalmente de tus papás porque tú ya tienes tu familia, tienes más de 28, 30 años, entonces se supone que tú te financias con recursos propios. El dinero que se tiene que demostrar es dinero líquido, no son propiedades, carros. Tiene que ser dinero que está totalmente disponible en cash, listo para tus gastos en Canadá. Una casa, por ejemplo, pues va a tomar un tiempo en vender, entonces no te sirve de pruebas de soporte financiero. Lo puedes adjuntar, digamos, con otras razones para demostrar, digamos, que vas a devolverte al país, pero para esto específicamente no. Aquí estamos hablando de una planeación larga porque, por ejemplo, si tú quieres venir a estudiar en septiembre del 2022, vas a tener que aplicar a la visa a más tardar cuatro meses antes, es decir, en mayo. La visa en este momento se puede estar demorando entre un mes a tres meses, así que lo tienes que hacer con anticipación al menos cuatro meses antes de que empieces a estudiar. Entonces, si empiezas en septiembre, en mayo a más tardar se tiene que aplicar a la visa y en mayo vas a tener que adjuntar los extractos de enero hasta abril. Como ves, tienes que tener una buena planeación financiera, no solamente para que te aprueben la visa, sino también para que sepas cómo vas a pagar tus estudios y cómo te vas a mantener en Canadá mientras estás allá. Recuerda que mientras estás estudiando inglés no puedes trabajar, entonces si vas con esa opción tienes que mirar cómo te vas a solventar con tus gastos y si vas a un programa profesional y tienes permitido trabajar las 20 horas a la semana, tienes que ver cómo te vas a mantener mientras consigues trabajo. En este proceso de planeación financiera te aconsejo que hagas monitoreo de la tasa de cambio, la tasa de cambio de la moneda de tu país frente al dólar canadiense o el dólar americano si tienes ahorros en esta moneda. Porque claramente cuando el oficial vaya a evaluar tu perfil, pues no va a ver cuántos pesos tiene, sino el equivalente en dólares al momento en que evalúe tu aplicación. Por eso mismo no te vayas tan justo al pie de la letra con lo que te están indicando en la página, pues además tú estás demostrando al oficial tu interés genuino de estudios que tú vas a ir a estudiar y te vas a devolver a tu país. Entonces cuando tú ya te quedas sin 5, después de demostrar todo el dinero que tienes, digamos que al oficial le quedaría la duda, ¿y tú cómo te vas a devolver? O sea, ¿qué ataduras tienes luego para regresar a tu país? Tú ponte en los zapatos del oficial cuando él simplemente quiera confirmar con la información que tú le estás brindando que tú tienes el dinero para mantenerte en Canadá durante tu primer año de estudios y que tienes el dinero para pagar los estudios que quieres hacer. Todos estos planes de estudios son costosos, así que hay que hacer una buena planeación financiera. Espero que este video te haya aclarado tu duda de cuánto me cuesta estudiar en Canadá y puedas empezar a hacer tus planes correctamente. Si tienes alguna pregunta, no dudes dejármela aquí en los comentarios. Y no olvides suscribirte a mi canal, siempre estoy subiendo todo el contenido que considero relevante en tus planes de estudio en Canadá. ¡Gracias!